Hueco ahí en la cabalgata Y hay que ver qué bonito, qué bonita el águila, el águila Sofía, Miriam El águila Sofía, es increíble, está haciendo acrobacias aéreas Ya me acerco, ya me acerco porque quiero poner el micrófono para que todos sientan la cabalgata como si estuvieran aquí Es impresionante ese águila con un guerrero encima Y con una chica, o un chico, no lo veo ahora mismo bien, haciendo acrobacias encima Increíble, ¿eh? Escuchen, escuchen el ruido del águila La compañía de teatro Carlos de Foch Es la que está haciendo las delicias, mira al público como aplaude incluso Porque es un espectáculo maravilloso Un águila que ahora baja hasta el asfalto de la avenida de Andalucía Seguimos disfrutando de espectáculos como este De la compañía de teatro Carlos de Foch La acróbata con muy buen trabajo, como en el aire, nos ha deleitado Se acerca el fuego, Miriam Se acerca una persona con fuego Y algunas bailarinas Esto continúa, ¿eh? No es solo el águila A ver Es fuego Yo me voy a acercar para que veamos imágenes Pero también escuchemos el sonido De los altavoces De esta crúa que sostiene al águila Sofía Así suena De esta crúa que sostiene al águila Sofía Ya van pasando estos integrantes de esta compañía de teatro Por cada uno de los tiros de cámaras que tenemos instalados en esta avenida de Andalucía Poco a poco se van perdiendo Y es todo el público pendiente a este águila Caras de asombro Todos embobados Y la música que sigue sonando Sigue con una coreografía al ritmo de esta música Que acompaña al águila Sofía Este grupo de teatro Que ha hecho acrobacias en el aire Y la está haciendo ahora con fuego